Amor chiquito, acabado de nacer Eres mi encanto y eres todo mi querer Ven a mis brazos, te amaré con ilusión Porque te quiero y te doy mi corazón Yo solo sufro por ti, lloro por ti, muero por ti Espero me hagas feliz como yo así Porque te quiero y te doy todo mi amor Amor chiquito, acabado de nacer Eres mi encanto, eres todo mi querer Yo solo sufro por ti, lloro por ti Muero por ti, espero me hagas feliz como yo así Porque te quiero y te doy todo mi amor Amor chiquito, acabado de nacer Eres mi encanto y eres todo mi querer Ven a mis brazos, te amaré con ilusión Porque te quiero y te doy mi corazón Yo se perdí Como pierde aquel buen jugador Como pierde aquel buen jugador Que la fuerte perversa marcó Su destino fatal Pero jugué Mis cartas abiertas al amor La confianza que tuve tronchó Nuestra felicidad Pero en cambio tú Me jugaste pillas negras sin valor Pichas negras como es el color De la perversidad Yo ya perdí Y te juro no vuelvo a jugar Porque a nadie en el mundo he de amar Como te adoro a ti Pero en cambio tú Me jugaste pillas negras sin valor Pichas negras como es el color De la perversidad De la perversidad Yo ya perdí Y te juro no vuelvo a jugar Porque a nadie en el mundo he de amar Como te adoro a ti A ti